Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Sangre nueva Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!